Tenemos una actualización de la tarifa de la cooperativa que se suma a una actualización también del valor de la energía que cobra la Nación a través de la Secretaría de Energía de Nación. Porque lo que yo quiero siempre recordar es que el precio de la tarifa que está pagando hoy todo el habitante de Tierra del Fuego, en particular también el área de influencia de la cooperativa en Río Grande, está compuesto por dos ítems que se suman. Uno es el costo de la energía, que esto era donde venía el subsidio, donde viene el subsidio de Nación. Ese costo de la energía lo fija la Nación a través de resoluciones trimestrales y semestrales que van actualizando el valor y ahí es donde se aplica la famosa segmentación tarifaria. Era donde había que anotarse y hay que anotarse todavía en la página web donde está el registro de subsidios, el RACE, y de ahí sale, en los residenciales especialmente, los que se dividen entre los de altos ingresos ingresos medios e ingresos bajos. Esa parte que es la energía está teniendo un ajuste muy importante en este mes porque los residenciales, que son los que tienen más altos ingresos, catalogados así porque o se anotaron y el ingreso va por encima del valor fijado o no se anotaron, pasaron directamente por Nación, tomó esa decisión, los pasa la categoría N1. En ese caso se le quitó directamente todo el subsidio que tenía. Ese estrato de gente que está en esa franja a partir de este mes va a pagar la energía lo que cuesta generarla, cosa que no estaba pasando en la República Argentina para la parte residencial en ninguno de los estratos estos. Ahora sí empieza a pagar eso. La cooperativa a su vez, el otro ítem que le suma a esto es el valor agregado de distribución, el costo que tiene distribuir esa energía en cada hogar, que es el ingreso de la cooperativa para poder mantener el servicio. Ese ingreso estaba, digamos, la última actualización fue en septiembre del año pasado, lógicamente en el entorno inflacionario actual es imposible sostener un valor de estos mucho más tiempo y lamentablemente se viene acelerando la inflación, se viene acelerando la devaluación, con lo cual hace que los periodos estos de ajuste se vayan acercando. Nosotros, no obstante, hicimos un ajuste pensando en un año con una proyección. Entonces planificamos un alza del valor de la energía, del VAT, del valor de la distribución, que es el otro ítem que digo que suma a la energía, en tres etapas. Una hora aplicable en junio, otra aplicable en agosto y otra en octubre. Los valores son aproximadamente, digamos, a mí me gusta decirlo más por el valor absoluto que va a tener la diferencia, porque como afecta ahora al tener residenciales en particular que están sin subsidio, otros residenciales que están subsidiados completamente y otros que tienen un subsidio intermedio, me gusta decir el aumento que van a tener más que nada para que tengan una idea más clara. Ahora, aproximadamente el valor medio del aumento va a ser entre 800 y 1000 pesos más en cada uno de esos meses que va a haber con respecto a la tarifa anterior. Eso es lo que van a notar en promedio los residenciales como, digamos, componente de esta actualización por parte de la cooperativa. Ahora, este mes sí hay un aumento muy grande en el costo de la energía que se suma a esto, donde, como digo, va a ser afectado más que nada el residencial que figure como de altos ingresos. Eso ya es, como digo, una categoría que viene determinada por la Nación en base a esta inscripción y ese nivel va a tener un aumento de casi el 80% de lo que pagaba antes, como para que tengan una idea. Así que ahí es donde va a haber una diferencia. Y es lo que nos interesa a nosotros aclarar para que sepa la gente cómo es que viene distribuida esta actualización. Y es lo que nos interesa a nosotros aclarar para que sepa la gente cómo es que viene distribuida esta actualización.